Alejandro Sanz Alejandro Sánchez Pizarro, por todos conocidos como Alejandro Sanz Nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968 Es hijo de Jesús Sánchez Madero y María Pizarro Medina Su padre tenía una agencia artística, pero antes había formado parte de varios grupos musicales Su padrino es nada más ni nada menos que Manuel Alejandro Uno de los compositores más importantes de habla hispana Alejandro recibió su primera guitarra a los 7 años Y su juguete preferido era una grabadora Con solo 10 años ya componía sus primeras canciones Con 16 años recibe su primer sueldo oficial como músico Su número artístico en ese tiempo era Alejandro Magno Y con ese nombre salió a la luz su primer disco Los chulos son pa' cuidarlos Una mezcla de flamenco y pop que luego no trascendió En 1991 sacó a la venta su primer gran éxito El álbum Viviendo Deprisa Desde ese momento Alejandro comenzó una carrera llena de éxitos Que lo convirtió en el artista que más discos ha vendido En la historia de la música española Y en uno de los cantautores más importantes de nuestros tiempos Señoras y señores Hoy en Perfiles de un Ídolo Nuestro invitado es Alejandro Sanz Indudablemente es un privilegio poder conocido O haber conocido a Alejandro Sanz Desde sus principios Desde que venía a la Argentina Le costó mucho a Argentina Lo que sucede que Bueno es un territorio Dicho por los mismos artistas Nada fáciles Y para él era un gran desafío Un gran reto Ahora cuál es su relación con la música Su relación con todo aquello vinculado a su profesión Alejandro Bueno señor Muchas gracias por todo Un placer Gracias a ti Así de verdad arranco esta entrevista A romper un poco el hielo Frente a cámara porque estuvimos conversando antes De la vida, del presente De tu osadía de siempre Pero una osadía bien entendida De hacer de verdad lo que sentís De no considerar Y aquí están los resultados Bueno Ese es mi trabajo Yo creo que en la música hay que atreverse a hacer cosas En todos los trabajos creo que hay que atreverse a hacer cosas A ir en búsqueda de lo que uno considera que es su camino Mi camino es hacer música E intentar con ella decir cosas Pretendo estar ahí ¿Disfrutas de todo esto Alejandro? ¿Tenés tiempo a disfrutarlo? De casi todo Hay cosas que no se disfrutan Pero el balance es positivo Si no, no estaría en ello Creo que nuestros trabajos son así O disfrutas con ello O si no no hay manera de sobrellevarlo Porque condiciona mucho tu vida en todos los aspectos Entonces hay que saber si realmente merece la pena Tengo entendido que alguna vez Alguna vez Eras una suerte de estar O ingresar a un estudio de grabación ¿No? Con una taza de café o con café ¿Puede ser o me falla? Sí, no, no Yo llevaba café también en los estudios Claro que sí Pero llevaba mejor que nadie ¿Pero como forma de vida o para entrar? No, no Porque bueno Pues para entrar a trabajar como fuera En un estudio de grabación Yo quería entrar a ver Cómo se hacía aquello Qué pasaba allí ¿No? ¿Por qué tantos botones? ¿No? O sea, tantos botones Para grabar una voz En fin, no sé Y yo quería ver todo eso Y yo llevaba el café Y lo ayudé muy bien Durante el tiempo que lo llevé ¿Cómo es el hoy de Alejandro Sánchez? Bueno, pues el hoy es el Bueno, pues el resultado de este trabajo que he hecho Que hemos hecho entre un montón de gente Porque aquí hay mucha gente trabajando En la carrera de un artista Y hay mucha gente trabajando Entonces Bueno, pues yo creo que estamos en un buen momento ¿No? A pesar de toda la crisis que vive la industria Y todo esto Yo creo que musicalmente he llegado a un sitio A un punto en el que En el que hay una continuidad En el que puedo encontrar una continuidad musical Y por otra parte Pues he dejado muchos miedos atrás también ¿No? Entonces me encuentro bien Alejandro Sanz y su relación con la actividad Con lo que ha elegido Que no es un trabajo Si bien hay obligaciones Si bien hay actividades Para él es un placer Para él es un regocijo Pero ¿Cuál es tu relación Alejandro querido Con esto que has elegido? Ale ¿Tú te das el tiempo necesario Para elaborar trabajos como No es lo mismo, por ejemplo Que este último trabajo Hombre, eso es espectacular Gracias Eso es fundamental O sea, fundamental Dedicar tiempo a la música O sea, aquí hay un problema En la industria O en la carrera musical Que es que Existe la parte de la promoción Que a veces Si no sabes Realmente contrarrestar Y dedicarle a cada A cada una de las etapas De tu trabajo A cada una de las fases De tu trabajo Dedicarle su tiempo Pues te puedes convertir En una máquina de promoción Y te puedes olvidar De la parte musical Hay muchos artistas Que realmente Hacen mucha promoción Y luego para los discos Dedican cuatro meses ¿No? Lo cual, bueno Pues les da resultados Porque se ve que da resultados Pero yo creo que Como músico No te da ninguna satisfacción Hay que dedicarle Yo dedico al menos Dos años O dos años y medio O tres incluso A los discos Es que hay que Hay que dedicarle Ese tiempo De matérico Si no, no hay manera De concier Claro Si no Cuando llegue mi hija A tener la edad suficiente Para escuchar discos Y escuche los discos De su padre Y diga ¿Esto qué es? Entonces Yo quiero hacer discos Que ella El día de mañana Se lo puede enseñar A sus amigas Y decirle Mira Lo que hacía mi padre Es difícil Entrevistar a una persona Cuando está en pleno Proceso de grabación O de actividad Sin embargo Interrumpió Tuvo su espacio Su espacio Para recibirnos En su casa Y ahí Hablamos de todo De todo aquello Que dos personas Con mucha confianza Y de Mucho conocimiento Previo Pueden Charlar Como por ejemplo De su relación Con todo lo que tiene que ver Con lo que Él Particularmente Hace Lo que más Molesta De lo que estás viviendo En esta Alegría De estar Ahí arriba Las entrevistas Por ejemplo Perdón Digo así El despergante Y paramos todo Si no No, no, no Lo que más molesta A veces Es la incomprensión La incomprensión A toda una carrera O la incomprensión De algún gesto Que tú hagas Date cuenta Que personajes públicos Estamos constantemente Expuestos A nuestras propias palabras Somos esclavos De nuestras bocas Y entonces Muchas veces Hay cosas Que también Se pueden malinterpretar Y sobre todo eso Tener que Torear muchas veces Con los malos entendidos Con el desconocimiento La ignorancia Que abunda En mucha En nuestra sociedad Y que muchas veces Nos contagia La envidia Por ejemplo La envidia Bueno En algunos países Es casi un deporte Así que Ya va un poco igual Yo creo que la envidia No ¿Te rebota eso? Eso rebota Yo creo que sí Yo creo que la envidia No es sana No es buena Y yo cuando hablan De la envidia sana Es como cuando hablan De las armas inteligentes Yo no lo entiendo O sea Las armas son estúpidas Y crueles Y la envidia también ¿No? Me permite hacerte Esta pregunta Porque tú Lo has hecho público Que lo que te hace daño Es la gente Que le hace daño La gente que fusila La gente que mata Que frena la libertad Eso lo he leído Que tú lo has dicho Y bueno Yo creo que ahí tenemos Hay mucho trabajo Que hacer Somos muchos En este mundo Cada uno Con una forma de pensar No todos En el mismo nivel De inteligencia Yo me considero Una persona muy normal Y muy de la calle Con lo cual Yo voy a dejar muy claro Eso también No voy a intelectuar Por la vida Ni mucho menos Simplemente veo cosas Y veo cosas Que no están bien Hay mucha gente Que todavía se mueren De hambre en el mundo Hay mucha gente Y eso además Va en aumento No es algo que esté Arreglándose Sino todo lo contrario Creo que hay cosas Que hay que señalar Y no olvidar Porque nosotros Nos acomodamos En nuestros mundos Donde vivimos Muy a gusto Pero a veces Nos olvidamos De todo lo que pasa Alrededor Y creo que Nos hace falta Entendimiento Creo que Hay una especie De intolerancia Generalizada Con determinadas cosas Estás conmigo O estás contra mí Para hacer el nuevo mensaje Y yo creo que Es algo que he aprendido De otra gente Pero creo que En medio de los extremos Siempre hay muchas posiciones Que probablemente La verdad Se encuentre ahí En medio Sinceramente Se hace mucho más fácil Mucho más accesible Y uno tiene más oportunidad De liberarse En una entrevista Con estos grandes De la música Sea cual fuere Su procedencia Y es justamente Su humildad Y tiene una característica Alejandro Es precisamente Que le huye A todo aquello Que sea Composo Le huye A todo aquello Que tenga Que ver Con luces Es humilde Y de eso Hablamos En esta charla Que mantuvimos Con Alejandro Nos ampara Perfiles De un ídolo Ahí va Corazón Los tiempos Han cambiado Digo En cuanto a que No hay tantos tiempos Pero los amigos Los sigues conservando Los que en la época Los lugares también Digo que no te has aislado Hay gente que busca Hacerse conocer Cuando los conocen Se aislan Se encierran Y se guardan Bueno Yo prefiero estar sobre la tierra Porque ahí es donde me van a enterrar Entonces yo prefiero pisarla Y conocerla Pero cada uno es como es Tampoco ¿No te pasa a ti eso? Yo creo que no es bueno Yo creo que no es bueno Ni para uno Ni para las relaciones Con los demás Ni para los demás Es muy difícil Trabajar Y muy difícil Convivir así Pero bueno Es la elección de cada uno También te encuentras No solo artistas También los hay En todos los medios de comunicación Personajes que creen Que son La mano derecha de Dios Y los hay Y te lo encuentran Un portero de una discoteca Que se cree que es No sé Inventado Lo negro Entonces bueno Hay personas que nacen así Y bueno Pues la condición humana Es como es Y la ignorancia Muchas veces Provoca también Esa La ignorancia peor De todas Es la que No necesita Arreglarse Es decir Cuando uno es ignorante Pero intenta Arreglar eso Pues bueno Por lo menos tienes eso En este mundo De las comunicaciones En este mundo De la discográfica En este mundo En el cual tú Estás navegando Terrenalmente ¿No? ¿Hay muchos ignorantes? Somos unos cuantos No te incluyas Yo creo que Bueno ¿Y cómo se combate? El nivel de ignorancia Es diferente Todos somos ignorantes Y lo digo en serio Porque creo que el hombre Se muere antes De saber nada Creo que el hombre Debería vivir Por lo menos 300 años Para empezar a enterarse De algo Nos morimos De hecho Somos unos bebés Entonces creo que Todos somos ignorantes Luego hay diferentes niveles De ignorancia Y el peor de todos Es aquel ignorante Que no cree que lo sea Entonces ahí está el problema Porque entonces Pues no Aprender No quiere aprender de nadie Y considera que es el que más sabe Se considera un sabio Cree que es un genio Entonces todo eso Es un problema Lo anunciamos En la apertura Del programa de hoy Va a estar ocupada La cartelera De los protagonistas De este programa Por dos artistas Uno Alejandro Sanz Y otro El que llega En un ratito Pausa mediante Que es Alex Pires Pausa Y ya nos reencontramos Gracias Es un placer Un placer Es verdad que sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias